¿Qué es la salud de la población? Con el efecto de garantizar el abastecimiento y también evitar la especulación de precios. Esta es una mesa de trabajo que estará tomando medidas y también teniendo un monitoreo más cercano de las existencias de los productos a nivel nacional. Con esta acción estamos nosotros prácticamente dándole atención a un poco más de 130 productos que a nivel nacional se están distribuyendo a través de estos establecimientos que reitero hay supermercados, las principales cadenas, también ferreterías y otros almacenes de departamento que se dedican a la distribución de elementos preempacados. Estamos monitoreando el mercado y también atendiendo los avisos de infracción que puede realizar la población a través de nuestro 910 o de nuestro WhatsApp, el 78609704, siendo los medios de comunicación en los cuales nosotros estaremos recibiendo las denuncias y atendiéndolas oportunamente para aplicar el marco legal que establece la ley de protección al consumidor y también nuestro código penal.